Bailamos el bimbón, bimbón, bimbón Que está causando sensación Con esta melodía siempre va a creer el corazón Bailando cantarás, sus aires tanto mágico Dejándote llevar por el baile del ritmo mágico Verás que fácil es bailar con vos Siguiendo su compás tú llegarás así Bailamos el bimbón, bimbón, bimbón Que está causando sensación Con esta melodía siempre va a creer el corazón Bailamos el bimbón, 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 bimbón Verás que fácil es bailar con vos Y por siempre tus recuerdos quedarán Y verás que fácil es bailar con vos Y por siempre tus recuerdos quedarán Bailamos el bimbón, 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 bimbón